¡Seguro tu nariz! ¿No tendrás a bebé, Maiko? ¿No tendrás a bebé? Mejor, así dirán. Pero si no fue capaz ni de matar una mosca. Nadie puede. ¡Nadie! Si me cuerdas, morirás igual que tu madre. Oh, sí. ¿Habas, André? Ha sido un placer poder visitarme. ¡Líbranos de la ilícidad! ¡Aquí está Jack! Soy el diablo. Y estoy aquí para hacer las obras del diablo. ¡Mane back! Lo siento, Red. Lo lamento. Lo siento. ¡Por favor! Firme y justo. Lo siento, jefe. ¿Estás un poco pálida? ¿No te sientes bien? ¡Mane back! ¡Mane back! ¡Mane back! ¡Mane back! ¡Mane back! No te puede hacer ningún dado. ¡Vamos! ¡Los míos! ¡Mane back! ¿Le estás opcionando? ¿Qué demonios quieres? 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 Dios mío, es lo mejor. Annie, por favor. No me creo capaz de cometer un pecado así, ¿verdad? Oh, my dear. You tell me what I want to know, before I'm through with you, you're bad to tell me. I'm just a sweet transvestiator, from transsexual Transylvania. достаточно con favor A corporation All right Y There's a souvenir And one for you its Dennous Random How do you like that? Something to write home about Nice bedtime story for the kids too, if they want it You Oh ¿Por qué no las ha visto? ¿Por qué estaba en su hospital? Está muy enferma y es muy violenta. Sabemos que mató a siete personas. ¿Por qué no las ha visto? ¡Abre la puerta! ¿Por qué no las ha visto? 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 ¡I won't, Jason! ¡I won't! ¡Es mi turno! ¡Ahhh! ¿Van, Caffé? Es tan feo que es tierno Eres un artista ¡Vos te ha mentido! ¡Te usó! ¿Crees que tu madre habría querido que hicieras eso? ¡Por favor, no me mames! ¡Venga al maldito! ¡Santo cielo! ¡Venga! 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 ¡Baño! ¡Venga! Oye, ¿sí? ¿Escuchaste el chiste de los tres niños que trataron de burlarse del muñeco? No, Slapy, cuéntamelo. Pues no pudieron. Bueno, aquí estoy. No. ¡Gracias a la señora! Alice, tu estás...